¡Mi amor! ¡Eres millonario! Me despidió así, sin ninguna razón, solamente por ayudar a su novia. ¿Por qué ayudaste a su novia? ¡Eres millonario, mi amor! El único trabajo que yo quería es cuidar a mis caballos. ¡Ay, si no, caballos! Tenías razón de la tal Valeria esa. Se cree hecha mal. Es que si hubieras aprovechado el cariño que él tenía para tener más poder en la hacienda, otro gallo cantaría. ¡Pero no! Amor, a ti lo que te falta es ambición. Y lo que a ti te falta es un poquito más de corazón. ¡Talia! ¡Eres millonario! Se me ve mejor a mí, ¿verdad? No, yo no quiero estar ahí como pegote. Yo quiero estar ahí como modelo. Sinceramente no creo que te pueda ayudar, pero te prometo que la próxima vez... ¡No, no va a haber próxima vez! ¡Qué pena! Pensé que éramos amigas. La única tierra que tú tienes es la que hay de abajo de las alfombras. ¡Ay, mi amor, no seas tímido, déjame decirle! ¡Nos vemos en el... Ay, es que yo siento que los diseños de mi mamá se quedan como en tus ochincas. Ay, no, pues no. Yo no. A ver, a ver, no, no, no. Dile, ¿qué problema tenemos con Mani? ¿Cuánto ves? No. ¿Te piste deshuda o qué? Ah, tranquila, señor. ¿Vale? Abusado con pasarte de cortés. ¿Eh? El padre Gabo es mi amigo. Y una cosa es que tenga problemas y otra cosa totalmente distinta. Ay, por favor, por favor. ¿Dónde? Ay, cuícame. Ok, está bien. No lo cuentes. Es porque siempre piensas mal. ¿Por qué? Ah, porque mi abuela decía, piensa mal y apetar. ¿Sabes qué? Vente. Me voy a matar. No, no va a bajar el caballo. Ay, no. Estas flores son para la chatarra más linda y más segrosa de todos los años. Ay, pero no me digas eso que me partió su corazón. Ay, muy bien. Vamos a partirlo. Un lado para Valeria, otro lado para mí.